Desde el pasado mes de mayo, Cintia Rodríguez está ausente del programa Venga la Alegría y aunque anunció que se tomaría unas largas vacaciones, ha causado preocupación en sus fans, que ya pasó demasiado tiempo fuera de la televisión, por lo que existen las dudas sobre si habría renunciado al matutino para siempre por culpa de Carlos Rivera. Fue hace tres meses cuando la cantante y conductora dio a conocer que se alejaría de la televisión por tiempo indefinido para irse de vacaciones junto a Carlos Rivera, pero en su momento aclaró al público que esperaran por su regreso a Venga la Alegría. Sin embargo, en las últimas horas han circulado especulaciones sobre que habría decidido renunciar al programa de TV Azteca por culpa de su pareja. Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado en esta carrera. Gracias por entenderme, gracias porque saben mis necesidades en este momento. Me voy a relajar un tiempecito, me voy de viaje un ratito a disfrutar de mi relación, de mi vida, para regresar recargada, dijo Cintia Rodríguez cuando anunció que se iba a ausentar del matutino. Según información del periodista Alex Caffey, Cintia Rodríguez habría renunciado a Venga la Alegría para siempre debido a que tiene prioridades en su vida, entre ellas su relación con Carlos Rivera, con quien presuntamente se casó durante sus vacaciones. Cintia Rodríguez de Rivera, deja el matutino de Azteca 1. Sí, la ex alumna de la academia ha renunciado porque tiene otros planes personales y laborales a su puesto como conductora en Venga la Alegría, dio a conocer el periodista. Además, Caffey aseguró que será esta misma semana cuando la conductora haga oficial dicha decisión frente a las cámaras de Venga la Alegría. Ella misma dará este jueves en la revista matinal de televisión Azteca, la noticia que le estoy adelantando. Señaló, cabe recordar que durante su viaje por Europa se ha especulado sobre que los cantantes aprovecharon para casarse e incluso han comenzado el proceso de convertirse en padres de manera asistida. Pero dicha información no ha sido confirmada por Cintia o Carlos.